Primera comparecencia pública del equipo de gobierno que ha dado a conocer esta mañana las tareas que asumirán los diferentes concejales del Partido Popular y de Opción Sanpedreña en el nuevo organigrama municipal. Nombramientos de los que se dará cuenta en el Pleno de Organización, cuya celebración está prevista para este viernes. La alcaldesa de Marbella asumirá las áreas de Cultura y Educación, Seguridad y Emergencias, así como Turismo y Extranjeros. Si hasta ahora conocíamos que los concejales de OSP Rafael Piña y Manuel Osorio ocuparían la segunda y cuarta tenencia de alcaldía, Ángeles Muñoz ha anunciado que el también parlamentario andaluz, Félix Romero, será quien ocupe la primera. Será también el portavoz, además lo hizo muy bien el día de ayer, tiene una amplia experiencia, ha sido nuestro portavoz en los anteriores equipos de gobierno y será además el secretario de la Junta de Gobierno local y llevará tráfico, transporte, participación ciudadana, juventud y fiestas. Rafael Piña seguirá al frente de la tenencia de alcaldía de San Pedro y Manuel Osorio al frente de Economía y Hacienda. Ambos formarán parte de la Junta de Gobierno local. Gemma Midón, quien anteriormente fuera responsable de Cultura y Educación, pasará a formar parte del equipo de Piña en San Pedro. En cuanto al nuevo decreto de competencias pendiente de firma, Muñoz ha adelantado que se ampliarán y que se darán a conocer una vez rubricado el documento. Serán absolutamente las mismas que tiene hasta la fecha, también le tengo que decir con más medios y con presupuestos más específicos, y aquellas que en un momento determinado no se habían delegado, pero que entendemos que pueden delegarse y que se las delegaremos. La concejala Kika Caracuel, también diputada provincial, será tercera teniente alcalde, estará en la Junta de Gobierno local y al frente de la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda. Diego López asumirá limpieza y residuos. El Edil Javier García, también integrante de la Junta de Gobierno local, será delegado de Obras, Infraestructuras, Parques y Jardines, además de teniente de alcalde. Su compañero, Cristóbal Garre, será el responsable de Nueva Andalucía y llevará fomento, empleo en los viveros municipales de empresas. José Eduardo Díaz desarrollará su tarea en el Distrito Marbella Oeste, Industria y Vía Pública. También será teniente alcalde y estará en la Junta de Gobierno local. La gestión de las chapas recae sobre Carlos Alcalá, junto con las delegaciones de Sanidad y Consumo. Recursos humanos y nuevas tecnologías será para Valdomero León, mientras que Manuel Cardeña compaginará su ocupación de consejero delegado en Acosol con las áreas de playas, medioambiente y puertos. Deportes será para Javier Mérida, en tanto que Isabel Cintado se hará cargo de Igualdad, Diversidad, Derechos Sociales y el Distrito Marbella Oeste. La concejala, Chela Figueira, será delegada de Alcaldía. La elaboración de los presupuestos municipales de 2018 será una prioridad en la agenda de trabajo del equipo de gobierno. Eso sí, antes habrá que conocer el grado de ejecución de las cuentas municipales y el estado económico de las diferentes concejalías. El presupuesto, nuestro compromiso es que esté aprobado y que pueda estar en vigor en el mes de enero, o sea, terminar diciembre y que entre en vigor. Así que tendremos que ponernos a trabajar. De manera inmediata, prioridad de primer orden también para el nuevo ejecutivo local. La mejora de la limpieza en el municipio con la puesta en marcha de un plan de choque. Hay un compromiso, no solamente en Marbella, sino también en San Pedro, de hacer las modificaciones presupuestarias que consideremos que son mejores para mejorar los servicios de la ciudad. Si tenemos que pasar de capítulo 6 al 2, porque no de tiempo, de manera inmediata, alicitar nueva maquinaria, alicitar nuevos servicios, y nos interese poder hacer un concurso de prestación, de alquiler, de renting, que sea mucho más inmediato, se hará. En turismo, la regidora también ha indicado que su objetivo es la creación de una ruta de trabajo a medio y largo plazo con actuaciones que reposicionen a Marbella como marca de excelencia.